¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de Madrid? Yo creo que trabajar con la Xenia es una experiencia muy bacana porque es alguien que es referencia en lo que ella hace, es de ella uno de los mayores conservadores del mundo, exactamente lo que estudiamos aquí, que es canto barroco, y llegar a una persona de ese nivel para contribuir con el trabajo es muy importante. Nosotros trabajamos con la Marilla, que también es referencia en el tema, pero tener varias visiones complementan lo que aprendemos y hace que las cosas se solidifican. Y es muy bueno cuando la MSP trae a profesores para acá, como en el caso de la Xenia, y hace que nosotros tengamos otras visiones, otro mundo, y que nosotros mejoramos. Lo más importante es eso, que no es solo tener el privilegio de estar aquí, tener una aula con la Marilla, pero de ver que la MSP se importa con los alumnos y trae a profesores para acá. Y eso hace que mi crecimiento crezca, que me mejora con esto. Creo que lo más importante es, cada día, mejorar. Nosotros ya tenemos varias masterclasses aquí y creo que cada vez más esto contribuye para la formación de los alumnos que están saliendo de aquí. Cada vez los alumnos salen con una formación más completa. Esto es muy importante, sería interesante que otras instituciones tuvieran las mismas iniciativas. Es interesante mutuamente. Creo que es interesante para mí y para ellos, espero. Es interesante para mí. En la música, a gente busca un afeto, ¿no? Y cuando hay ese afeto, esa troca, junto con el profesor, creo que el trabajo crece y el alumno crece juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!